Rosario Moedano ha sido mamá. Y qué mejor escenario para comunicar la buena nueva que internet, donde se apresuró a tuitear que ya tenía a su hija en brazos. Para ella, 2,900 gramos de hermosura y una inmensa felicidad. Alejandra es el nombre de la pequeña, una niña que ha hecho realidad el sueño de la familia. Porque si su embarazo fue una ilusión para todos, que el bebé fuese una niña colmó de alegría a Rosario y a su madre, la superviviente Rosa Benito y colaboradora de Telecinco, que se enteró del sexo del bebé estando en la isla. La pequeña ha sido la guinda de satisfacción que ha invadido el matrimonio entre Rosario Moedano y Andrés Fernández, con el que se casó hace seis meses en la finca Yerbabuena sabiendo que iban a ser papás. Alejandra es la segunda hija de Chayo, que fue mamá por primera vez de un niño, Antonio, en 2008 junto a su ex, Antonio Tejada.